Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sonido Cámara Acción. Mi nombre es John Rodríguez y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por la emisora virtual del Politécnico Gran Colombiano, Poliradio. Antes de conocer el flujo de señal completo de la emisora, vamos a conocer sus componentes. Tenemos 5 micrófonos Electro Voice RE20, que son los que se encuentran en nuestra mesa de trabajo. Además de eso, tenemos un micrófono Shure PG58, que es el del Control Room. También tenemos otras fuentes externas, como lo son dos iMacs. El iMac 1 lo utilizamos para grabación y edición de nuestros programas. Nuestro segundo iMac nos sirve para enviar diferentes señales. La parrilla de programación, por medio del programa que se llama Radiologic, mediante una tarjeta de sonido o una consola Fireface UFX. Esta Fireface UFX también nos sirve para retornar la señal completa. En nuestra consola tenemos otras dos fuentes adicionales, que son los teléfonos. Un teléfono fijo y un teléfono móvil. Esta consola tiene varios componentes. Se divide principalmente en dos. En el cerebro, que se llama la Studer Nano Score, que ahí se alojan todas nuestras entradas y nuestras salidas físicas. Y la consola como tal, en esta superficie de control, vemos la Studer Honor 1500 y su módulo de expansión. Además de eso, tenemos en el Control Room unos audífonos Sennheiser HD202. Un distribuidor de audífonos Behringer. Este distribuidor de audífonos nos permite enviar señales independientes a cada uno de los audífonos que se encuentran en la mesa de trabajo. Para finalizar nuestro monitoreo, tenemos parlantes que se encuentran en la sala de redacción. Para esto, enviamos la señal hacia un preamplificador Technics y de ahí se envía la señal completa hacia la sala de redacción. Los invitamos a seguir viendo Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Sonido Cámara Acción